Yo te llevo dentro Rosario, vamos a tomarnos este café Águila Roja Calidad Certificada Y usted que me ha hecho servir una taza más, ¿es para quién? Qué delicia compartir esta taza de café Con nada más y nada menos que Natalia Lafourcade desde México Yo no sé si me estoy oyendo, ahora sí me estoy oyendo Sí, ahí está Ahora sí mejor, estás haciendo un gran esfuerzo No, tranquila Vamos hasta México a saludarla porque, bueno, recién salimos de los premios Grammy Y una de las grandes artistas que se llevó ese gran premio del álbum de rock latino En el cual estábamos competiendo nosotros también con Bomba Estéreo Y con Periné Con Messier Periné, pues ahí aparece Natalia Lafourcade, a quien saludamos a esta hora Natalia, hola, buenas noches y bienvenida a Colombia, bienvenida a la hora del regreso Felicitaciones Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, saludos para allá, para toda la gente y todos los que nos escuchan Pues creo que usted cumplió su cometido con este lindo álbum hasta la raíz Encontrar de nuevo esa conexión con su país, con México, con su gente, Natalia Sí, pues la verdad, bien contenta, muy, muy contenta Muy sorprendida también, muy emocionada por todas estas noticias Y pues no lo esperaba Entonces, bueno, pues, celebrando muchísimo Además, un premio que compartió con Pitbull Entiendo que por primera vez entrega un premio, un Grammy En este caso, al mejor álbum latino de rock Compartido, Natalia ¿Cómo estuvo eso? Ya sé, súper, súper raro, ¿no? Sí, es porque uno quiere el premio para uno, ¿no? Es muy extraño Es muy distinto, el Grammy Bueno, pero le pasa como en el universo En realidad, o sea, trataba un poco de pensar de las posibilidades de empatar O sea, es así como increíble Es como coincidencias súper sorprendentes, ¿no? Y que bueno, o sea, también un poco eso Viendo que muestra, no sé, como que son dos planetas totalmente distintos Entonces, se me hacía súper curioso como que estos dos planetas Hubieran tenido el mismo peso Exactamente el mismo peso El mismo número de votos para que eso coincidiera en el empate Es súper curioso eso Sí, a nosotros también nos dio mucha curiosidad Además que estábamos muy atentos a la entrega de esta categoría Porque teníamos a los artistas colombianos ahí también peleándola Yo al final, no sé, hubiera intentado hablar con Pitbull Y le hubiera dicho, bueno, Pitbull, déme esa mitad Y yo, además, yo me digo con el premio completo Claro Y la nominación completa Pues bueno, Natalia, tengo muy buenos recuerdos de sus visitas a Colombia ¿Usted también tiene esos buenos recuerdos de esa visita a nuestro país? Uy, sí, Salamena La verdad, ese concierto que tuvimos la última vez Que de hecho estuvo muy bien con nosotros en el escenario Uf, fue así súper, súper bonito Fue súper especial Creo que de esos conciertos donde dices Guau, la alegría de la gente, ¿no? O sea, como que qué linda la música Qué bonito que tenga ese poder como de reunir a tanta gente Y ponerlos tan felices Porque la energía que se sentía era como la de felicidad extrema y máxima de todo el mundo Entonces, pues, guardo esa última fecha con mucho cariño Natalia, bueno, yo la sigo a usted desde en el 2000 ¿Usted es la líder de ese movimiento y tiene de pronto algo planeado con la situación que se está viviendo en este momento en su país? Pues mira, hace poco Empecé a organizar una cosa increíble Que me dio mucho gusto Yo trabajo constantemente con Sede Children Que es una organización que trabaja para niños y niñas de México En todo el mundo también Pero, bueno, aquí en México me toca ser embajadora ya desde hace varios años Y hicimos para comenzar el año Hicimos un concierto divino Salió súper bien, la verdad Porque yo pensé que no me iban a confirmar todos los artistas que les hablé Pero todos dijeron que sí Que sí querían y que podían también O sea, coincidió, ¿no? Entonces fuimos como de esos diferentes nombres Y proyectos tocando en una noche Para recaudar fondos para los niños atendidos por Sede Children Entonces, bueno, ese tipo de cosas son las que de repente me gusta hacer, ¿no? Tal vez mi enfoque no es tan directo y tan político Pero trato de alguna manera con la música De ir apoyando a ciertas personas Y ciertas causas Y ciertas cositas que van saliendo Que me piden apoyo Y bueno, ahí pongo mi mano Natalia, mencionábamos acá una vez Terminaron los Grammy Y al otro día, bueno, que hicimos todo nuestro resumen musical de los premios Mencionábamos que la industria de la música, sin duda Ha cambiado mucho Y después de esta entrega que le hacen a usted De un reconocimiento tan importante Dentro de este álbum Hasta la raíz ¿Cómo lo lee usted? ¿Ese cambio que ha ocurrido en la industria de la música? Pues justo ayer conversaba con papá Y hablábamos de cómo este acontecimiento Se convierte de alguna manera como en una esperanza, ¿no? Para la música Para músicos como nosotros O sea, porque Esta cuestión De estos premios de así Es una cosa que de fuera se ve muy potente, ¿no? Y es enorme También es una cosa como muy Amazing Con gente muy grande Muy famosa Muy Así Todo como tremendo, ¿no? Y Y realmente O sea Tal vez en algún momento Músicos Como yo Como 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 Que Venimos manejándonos de una manera Independiente Amazing Pero Un poco jugando De los dos lados Que son proyectos Que vamos muy fieles Como a nuestras inquietudes Artísticas Y que A veces tenemos apoyo Pero a veces Nos tocó ir Este Ahora sí que Navegamos nuestra vasita Nosotros, ¿no? Es verdad Yo siento que es una Una súper esperanza Para 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 nuestra música Y para lo que hacemos Y creo que También Es Es una Es una prueba De que De que también Se Se están abriendo Posibilidades, ¿no? Para nuevos proyectos Nuevos sonidos Estilos Y bueno Es increíble Yo siento que Si Esto que comentaba Con Cata Este Es verdad Realmente una esperanza Para todos Así es Natalia Pues esperamos Seguir teniendo noticias suyas Verla muy pronto En Colombia Una vez más Pues felicitaciones Por este Reconocimiento Y un gran abrazo Hasta México Pues muchísimas gracias Yo también les mando Muchos saludos Y espero pronto Regresar Eso realmente Este Deseo Que suceda pronto Y pues Nos veremos por ahí Muchas gracias A ustedes Adiós